Lo lindo, ahora sí, listos porque vamos a bailar con los líderes Sus hogares, muy 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 buen inicio de semana, ok? Aquí con Marcelito, como siempre nuestro mejor bailarín aquí Ah, muchas gracias Magalza, que también ya se sabe la coreografía que le platicó ahí en los cortes A Magalza la tenemos ahí para que aplaudan nomás Así es, no se olviden antes de contratar a Grupo Líderes al 0986 60 70 41 Así que ya saben Listo, ahora, ¿cuáles son los pasos que están de moda para bailar este tema? Vamos a enseñarles la partecita del coro, ¿qué les parece? Perfecto El corito, ok? Vamos a hacerlo de esta manera Los chicos van a ayudar por lo que tengo el micrófono de la mano derecha Pero me van a ayudar con los dos brazos Vamos a hacer el paso del corito Vamos a hacer hacia adelante Uno Dos Vamos a hacer un giro Y dos aplausos Ok, vamos a hacerlo otra vez Abro, cierro Abro, cierro Giro Y dos aplausos Perfecto Esa es la primera secuencia La siguiente Vamos a hacer hacia los lados Las manos abajo Y vamos a hacer Uno Dos Uno Dos Y regreso Ajá Eso Y regreso Ahora Cuando voy hacia el lado derecho Viro mi cara Cuando llego al centro otra vez La viro, ok? Esto es así O sea Y regreso A Una escala de cuando se te pasa el taxi Así es Así es, así es Ok Y el paso más importante de aquí Miren Mano izquierda La mano izquierda Llama Ya Llama al taxi Y lo hacen en tres tiempos Uno Dos Es que hay bastante taxi Vamos a hacerlo Uno Dos Y hacemos Uno Dos Y tres Eso es todo el coro chicos, ok? Perfecto Listo Vamos a unir Vamos a unir las tres secuencias, ok? Secuencia número uno Abro Cierro Abro Cierro Giro Y aplauso Eso lo hacemos dos veces, ok? Ahora viene de allá Hacia la derecha Dos La culebrita Uno Dos Y viene el pasito Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Oh Alright, alright baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagas las luces Ella se luce, yo se lo hago esta vez Oh Yeah Yeah Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby No hay demora Pregate a mí De rico a mí No dejes que pasen las horas Tu body me arrebatá Tu sonrisa me atrapá Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te demoras Y me dio una vez Es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pidas te haré La noche no se enamore Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos la boca Si tu boca quiere un poquito Y tu cuerpo quiere un desordenado Si tú quieres un afejo Y no quieres para abajo Yo te llevo un inverno Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Los líderes Increíble Oiga, ¿sabes qué? Me encanta un pasito de la gallina comiendo también Ese es el cerebro Ese fue el único que me salió Oiga, nos vamos a la pausa Y ya regresamos con más de los líderes Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque no